Seleccionar nuevos elementos para medir la economía del país fue una de las propuestas del primer mandatario, más apoyada por la vicepresidenta de la República, economistas y representantes de la sociedad civil. Pobreza no es solamente la carencia de ingresos. Pobreza también es la falta de capacidades en el individuo. Pobreza también es la falta de actitud hacia el desarrollo. Es la falta de optimismo. Hay que mejorar los indicadores, hay que mejorar los indicadores para precisamente medir los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza que hay en el país. Yo creo que el discurso fue muy realista y fue muy autocrítico para un gobernante. En general valoramos como positivo el discurso y aprovechando el escenario de criticar el tema de los indicadores. El presidente Medina quiere sensibilizar e indicar que a pesar de los indicadores nosotros no impactamos en la calidad de vida de las personas. Reducir la pobreza a través del fomento de la educación, salud y empleos para los jóvenes fueron otras de las iniciativas anunciadas por Medina. Es importante porque uno de los sectores más vulnerables son las mujeres y los jóvenes. Aquí es muy alto el nivel de empleo informal que se tiene. El presidente de la república dijo que mejorando la calidad de vida de los dominicanos se podría estimular un crecimiento económico sano. Una predispresión muy impactante es que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y esperamos que no se quede solamente en un decir. Medina indicó que República Dominicana fue calificada como un país de ingreso medio alto. Sin embargo, más de la tercera parte de la población viven en la pobreza. Miembros de la sociedad civil esperan que estos estudios sobre la economía del país se realicen lo más pronto posible. Paul Pimentel Blanco, Noticias S.N.